Debido a la nevada que cayó este fin de semana, muchos buses y vehículos que provenían del norte de La Paz dejaron a los pasajeros a su suerte en La Rinconada. Desde allí, niños, adultos, regresaron caminando a La Paz. Debido al reinicio de clases, la cantidad de personas que intentaba regresar a la ciudad de La Paz se incrementó. La ayuda que pedían en la tranca de Urujara nunca llegó, tampoco maquinaria pesada. Mucha gente que regresaba de los yungas y del norte de La Paz pasó la noche en la cumbre y en La Rinconada. Ante la falta de agua y alimentos, debieron caminar, incluso con niños, hasta la tranca de Urujara. ¿Y dónde les dejó la movilidad? En la cumbre mismo, sí, sí, en la boiada. Ahí estaba parada y nosotros veníamos a pie nomás. No hay paso, pues. Pasamos la noche ahí, desde ayer. Los chiquitos, ¿cómo están sus hijos? Comían con galletas, galletitas, comimos unos poquitos, cansados. Dormimos también ahí en media carretera. Hasta tengo ampe. No me voy a secar mis manos. Cerca del mediodía, el tránsito de vehículos que salían de los yungas fue mejorando. No existió restricción de salidas ni llegadas a los yungas, pero tampoco hubo ayuda. Para quienes pasaron la noche en temperaturas bajo cero, en plena nieve.